hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores el vídeo de realmente a mí me gusta es uno de los vídeos que realmente yo busco y es presentarles 10 productos que cuestan menos de 10 euros es decir un 10 por menos de 10 entonces vamos a empezar porque realmente yo lo mucho y después se hace esto este eterno en primer lugar tengo estas toallitas que estas toallitas las descubrió una amiga mía y oyéndolo yendo lo lleno le dije déjame probarlas son unas toallitas faciales que ellas tú las mojas obviamente hacen una espuma señores y se llevan todo 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 el maquillaje pero absolutamente todo esto es buenísimo para cuando uno se va de viaje en vez de llevarse los 30 potes que uno se lleva para las limpiezas faciales una toallita de estas te ayuda muchísimo y te ahorra muchísimo tiempo esta toallita tiene una acción tres en uno que es exfoliar limpiar e hidratar la verdad es que yo no puedo decir que delante mucho la piel ni que la exfolia tampoco mucho pero de limpieza si puedo hablar yo señores y estas toallitas yo les recomiendo con los ojos cerrados y su costo señores es de 99 centavos así que claro aquí está tiene ya muy pocas esta tiene como 23 pero o sea no es que tiene esta trae 10 unidades pero aquí dentro ya quedan como dos o tres porque realmente para irse de viaje es una buena opción y para eso es que yo lo uso la uso en realidad bueno lo siguiente que les voy a presentar es como no el agua termal de aven esta agua realmente lo que hace es calmar las pieles que están irritadas a mí por ejemplo mi piel yo me rasco y de nada me pongo roja el calor a mí me desespera hay veces que me da como como una alergia que me pica que no sé de qué pues yo agarro mi agua termal mi amor y catata me he hecho si incluso ahora que ese calor en verano que hace mucho calor que uno está que no puede ni respirar punto agarra su agua termal y se echa mi amor es más jame chame y ahí refrescando refrescando hay refrescando mire y la sensación de alivio que uno siente realmente es automática a mí me encanta esto y esta es la mediana y una más pequeña que es perfecta para llevar la cartera y una más grande esta es la mediana esta tiene un costo de 8 euros así que yo realmente la recomiendo para estos días de calor que la piel a veces se pone un poquito irritable bueno lo siguiente que les voy a mostrar es este lápiz que es un pincel iluminador esto es de deli plus de mercadona este es el tono en el 0 1 habían dos habido uno que era como más blanco y este que es un tono bueno que es la luz rosada así se llama esto es buenísimo para las ojeras o por lo menos para las mías las pocas ojeras que yo tengo usted sabe que esto es así le da aquí a modo de portamina y por aquí sale el producto y con la brochita usted se va dibujando su triangulito y ya después se da con él con el dedo la verdad es que este producto a mí me gusta muchísimo y al ser rosado que realmente no es como rosado es como un tipo melocotoncito la verdad es que a mí me aporta bastante luz y la poca ojera que tengo se tapa muy muy bien así que esto yo lo recomiendo yo creo que esto cuesta 5 4 o 5 euros en mercadona totalmente recomendado me gusta muchísimo este producto bueno para continuar voy a continuar con estos polvos que estos polvos señores miren me encantan estos son los matificantes de ese estos estos polvos incluso vamos a hacer paréntesis aquí estos polvos dijeron o había rumores por internet de que los iban a descontinuar yo no sé si lo hacen descontinuar porque realmente no he estado pendiente de eso ni he visto pero señores estos polvos yo los recomiendo porque miren la suavidad y lo ligero y lo finito de estos polvos es fabuloso a mí me gusta muchísimo incluso yo los tengo puesto en el día de hoy y no se nota para nada que los llevo aunque son blanco porque realmente antes de yo empezar a usar polvos la cuestión es como que no me cuadro eso te va a dejar la cara blanca pues para nada yo lo tengo en el día de hoy y absolutamente nada de blanco se ve así que yo lo recomiendo totalmente son los polvos matificantes de essence y esto costaron 2.90 2.90 bueno continuando vamos a hablar de de honey queen esto es un blush esto para mí no es ningún blush esto para mí es un iluminador que por cierto es el que llevo en el día de hoy que es bastante bastante tenue esto es un blog de la marca w7 el color me encanta pero miren está allí ustedes creen que esto puede ser un blog jamás en la vida yo lo he dicho muchísimas veces eso puede ser un blog eso es un iluminador y entonces yo lo presento como un iluminador pero un iluminador muy muy tenue muy muy tenue pero de verdad que el color a mí me gusta muchísimo y más para estos días de verano que se ve así medio tostadoso y así medio doradoso perfectos y estos realmente costaron creo que menos de 3 euros yo realmente recomiendo estos para estos días donde uno no no hay necesidad de ponerse tanto iluminador y tanta cosa esto para que te den un toquecito aparte de que están un poco de iluminación y te ves ahí media tostadosa que es lo que la gente busca en estos días perfectos y continuando continuando vamos a continuar con este colorete este colorete este essence el número 60 pero como le quité la etiqueta lo único que dice es life no sé qué viene cuál es el resto pero es el número 60 de essence este colorete a mí me gusta muchísimo muchísimo miren el color obviamente no es el color que te deja cuando uno lo difumina pero difuminado miren el colorcito ahí queda miren qué bien obviamente aquí está la pero miren qué bonito es el color o sea me encanta el color que esto deja y señores antes yo entendía que nada más que ese no era como muy acá pero hay unos cuantos productos que valen la pena y este tipo de colorete a mí me gustan de hecho uno de mis coloretes favoritísimos este es el que es el baby doll que yo he dicho en todos los vídeos que yo tengo y estos coloretes de verdad que duran muchísimo se aplican muy bien se trabajan muy bien y obviamente son súper baratos esto yo creo que no me costó ni un euro porque esto lo encontré ya donde están las cosas que ya remate 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 ahí y buenísimo que lo agarré porque señores nunca me defraudado así que ya ustedes saben el número 60 de éxito y para continuar les voy a presentar estos lapicitos señores que a mí estos lápices me han sorprendido gratamente estos son los lápices o los liplines de kiko realmente estos lápices la suavidad lo bien que se trabajan lo muchísimo que dura esto no tiene comparación señores la verdad es que esto no lo puede envidiar o en mi punto de vista tiene que envidiarle a los a los a los lápices de mac porque los lápices de maxi son buenísimo que si yo que pero la diferencia que hay en el precio es bastante grande y si es porque tenemos la misma calidad y el precio más barato pues yo me voy por esto porque la verdad es que son muy cremosos y se trabajan muy bien y duran muchísimo yo encantado y los recomiendo los lápices o los lip liner de kiko y para labios señores yo recomiendo totalmente este tinte labial de ver este tinte labial yo lo descubrí un día y me primor dando vueltas viendo viendo lo que había porque a veces me gusta y no bueno a comprar uno siempre quiere comprar pero a veces me gusta ir a ver qué hay que se está moviendo y descubre estos tintes labiales que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo este tinte yo lo es uno de los productos que recomiendo de mi vídeo de los productos que uso para el verano y la verdad es que me ha gustado muchísimo dura muchísimo obviamente te deja el tinte el labio tintado que es su función pero te dura muchísimo así como más bebas la verdad es que dura muchísimo hay muchísimos colores este la verdad es que yo no sé que de qué número es porque esto no tiene ni un número quizás yo se lo quité pero hay morados hay naranja hay rosaditos este como el más fucsia y la verdad es que totalmente recomendado estos tintes tienen un costo de oeste yo lo compré como en unos 50 hace un buen tiempo ya hace unos 5 o 6 meses y bueno me costó eso 150 los tintes labiales de ver una muy buena opción y para este verano muchísimo mejor y bueno ya los últimos dos productos realmente los dos son de la misma marca de esta marca yo podría recomendar absolutamente todo porque es una marca que me gusta es una marca que para mí en lo personal tiene las tres de buena bonita y barata que es un como no la gente de color pop en primer lugar yo les voy a estar presentando este iluminador que realmente es el único que tengo que es el booty fly beach que también se ha representado en muchísimas ocasiones este iluminador que es que yo tengo no tengo me encanta me encanta la consistencia me encanta cómo se trabaja y gente que me dice pero cómo es que tú puedes con estos iluminadores o los productos de color pop la sombra que la textura muy que muy difícil trabajar para mí no son para nada trabajos o si si ustedes quieren yo les hago un vídeo de cómo realmente que se trabajan estos productos no lo dejan en los comentarios si realmente lo desean pero estos productos señores realmente son bastante fáciles de trabajar y a mí me encanta la pigmentación es buenísima son productos que son veganos y como bien les dije tiene la vez de bueno bonito y barato este creo que costó 8 o creo que costó menos porque yo lo compré en una en una promoción pero los iluminadores tiene un costo de 8 dólares por lo general así que recomendadísimo en los iluminadores de color pop y de color pop que también que es mi último producto yo recomiendo las sombras estas son cuatro de las sombritas que yo tengo que yo las súper recomiendo me encanta me encanta cómo se trabajan me encanta lo que duran la pigmentación me encanta absolutamente todo yo de color pop nada más tiro flores y flores porque es lo que me sale para esa marca y bueno las sombras si tienen un costo de 5 euros esta que yo no sé qué es lo que pasa con esta con esta sombra pero ya se me ha digamos que he roto dos veces con todos los dos o dios mío bueno después de esto ustedes ven que se cayó y ahí está otra vez esto yo con el dedo lo arreglo y se acabó él sigue pigmentando y sigue déjame cerrarlo porque me va a dar o se vuelve a caer ahorita lo arreglo tranquilamente bueno pero después de ser evidente aunque haya pasado esto yo sigo recomendando las sombras de color pop porque son sombras que a mí en el personal me encantan así es más las sombras no la marca entera me encantan de hecho yo tengo unos productos ahí que quiero hacer un sorteo más adelante de netamente de esta marca por cierto en ellos obviamente siguen siempre a la que españa pero yo sé que en facebook hay una página que se llama pasaporte color pop que la gente está intentando hacer presión para que la marca envía aquí pero no ha tenido como mucho éxito el asunto pero bueno si ustedes quieren van y quizás haciendo más peso se logra el cometido y bueno mis queridas amigas estos son todos los productos estos son mis productos que yo recomiendo y cuestan todos menos de 10 euros realmente son productos que yo uso y que me gustan muchísimo y que obviamente por eso hice el vídeo para recomendarse a ustedes si les gusta este tipo de vídeo por favor me lo dejan en los comentarios si quiere que siga haciendo este tipo de vídeo si quieren otro me lo dejan también en los comentarios manitas arriba obviamente si les gustó el comentario y por mi parte como siempre dándole las gracias por estar allí por sentarse a ver mis vídeos a todos los suscriptores bienvenidos y en la cajita de información como siempre les voy a dejar mis links directos en primer lugar a mi canal de blogs y en segundo lugar a todas mis redes sociales como son facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que a una cosa muy importante si usted no se ha suscrito ahí abajo en un botoncito rojo por favor denle allí y se suscribió así que usted y yo nos vemos en el próximo vídeo chao chao